Bueno pues esto que se llama el ayudante, compa Jera, saludazos Saludos por ahí a los ayudantes, dice así Para todos los mafiosos, compa, dice así Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Muchos no he trabajado, allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también Agua Prienta Esa cárcel de Durango, hace algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que fugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, que toquen corridos para estar alegres Cantando ya me despido, del rancho querido que me vio nacer Adiós rancho de la palma, tengo tantas ganas de volverte a ver Complacidos para todos ustedes, continuamos